La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Recuerda inscribirnos a crecerensalud.com.ui y en nuestro teléfono 098-513-281. Pero comenzamos ya con el programa, vamos con los avances. Hoy, en Crecer en Salud, el Dr. Edgardo Sandoya y el accidente isquémico transitorio. Las respuestas a vuestras consultas que nos llegan por mail y celular. El alcohol en la dieta a cargo de la Dra. Cecilia Severi. El Dr. Hugo Núñez y la muerte súbita en deportistas. ¿Sabía usted que algunas infecciones se producen por bacterias que habitan en nuestro organismo? El Dr. Gerni Albornoz y la respuesta. La apnea del sueño. ¿Qué es y cómo se trata con la Dra. Marisa Pedemonte? Y los avances tecnológicos en el campo de la medicina. Ya comienza Crecer en Salud. En el programa anterior estuvimos hablando con el Dr. Edgardo Sandoya del accidente cerebral. ¿Qué es el accidente cerebral? Pero hoy vamos a hablar con él sobre el accidente isquémico transitorio, que se puede presentar como un síntoma de advertencia previo a un ataque cerebral. ¿Vamos a hablar con él? En programas pasados hablamos del ataque cerebral. El accidente isquémico transitorio es algo emparentado con el ataque cerebral. Es algo que afecta al cerebro. La diferencia con el ataque cerebral está en que esto es algo que ocurre bruscamente y se va. Es decir, uno tiene una pérdida transitoria de algunos elementos que ahora después veremos, pero se recupera rápidamente. ¿Qué lo causa? Al igual que lo que ocurre con el ataque cerebral, lo que lo causa es una pérdida brusca de la circulación al cerebro. El cerebro, al igual que todos los organismos, requiere de que permanentemente haya sangre, que lleva al oxígeno y demás elementos que son imprescindibles para funcionar. En determinado momento, la cantidad de sangre que llega al cerebro se interrumpe y entonces eso lleva a un trastorno, ¿verdad? Las neuronas no pueden trabajar si le falta la sangre. Esto ocurre por una pérdida transitoria de circulación que luego se recupera de forma espontánea y otra vez la sangre vuelve a llegar y la persona retoma la situación previa. Doctor, ¿y cómo podemos saber si estamos teniendo un IT? Cuando está ocurriendo, a veces es difícil saber si va a ser esto o si va a ser un ataque cerebral, ¿verdad? La diferencia esencial entre uno y otro es que el IT es transitorio, como lo dice la palabra, y por lo tanto esa pérdida de sangre ocurre de forma momentánea y después se recupera. En cambio, el ataque cerebral se mantiene permanente. Es difícil de darse cuenta al inicio, decimos, porque los síntomas son los mismos. Es decir, alguien que pierde fuerza bruscamente en un brazo, se le desvía la cara, se le duerme, ¿verdad? Tiene una dificultad en percibir bien lo que está tocando. En las manos. En las manos, sobre todo, o a veces una dificultad para emitir la palabra, ¿verdad? De repente no encuentra bien las palabras o no las puede articular de la mejor forma. A veces también, es menos frecuente, pero puede ocurrir una pérdida de la visión transitoria. De repente deja de ver un segundo o dos y otra vez lo recupera. En todos esos casos podría estarse tratando de un accidente isquémico transitorio. Y hay que consultar cuanto antes, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Cuál es el riesgo de un ataque cerebral, de tener un ataque cerebral después de un IT? Digamos, si uno ha tenido un IT, existe un riesgo bastante elevado de poder tener un ataque cerebral. Entonces es bien importante, ante la sospecha de que lo que se tuvo es un IT, hacer todo lo necesario para evitar que esto sea después un ataque cerebral con todas las complicaciones posteriores que conlleva. ¿Cómo se trata, doctor? Digamos, el tratamiento del IT, el médico primero va a hacer el diagnóstico, si se trató de un accidente de este tipo, de un accidente isquémico transitorio o no. Y luego hay diferentes tratamientos. Entonces, a veces esto ocurre porque algunas de las arterias del cuello, las arterias carótidas que tenemos a este nivel, están un poco obstruidas. Es decir, si tienen una obstrucción del 75% o más, lo que se sabe a través de estudios de ecografía o de arteriografía. En ese caso, el tratamiento puede ser la cirugía, pero en ese caso que requiera cirugía o que no requiera cirugía, en todos los pacientes hay que mantener la presión en un buen nivel, el colesterol en un buen nivel, la diabetes bien controlada, si es que se la tiene, por supuesto, lejos del humo de tabaco. Es decir, tratar de mantener un índice de masa corporal, es decir, un peso adecuado y por ahí van las principales medidas de control para que esto no vuelva a ocurrir y para prevenir el ataque cerebral. ¿Es frecuente la IT en nuestro país? Digamos, es muy frecuente, ¿verdad? Es una de las enfermedades frecuentes. Digamos, como los televidentes saben, las enfermedades del aparato circulatorio son la principal causa de muerte en nuestro país. Y estas, junto con la enfermedad coronaria, las enfermedades cerebrovasculares están en el primer lugar, ¿verdad? Entonces, es demasiado frecuente. En Uruguay esto, ¿verdad? Tenemos que tener un mejor control de la presión arterial. Es necesario controlar los otros factores de riesgo para que esto no suceda. En un instante, las infecciones causadas por nuestras bacterias, los adelantos científicos en el mundo de la medicina. ¡Ya volvemos! Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos y son vitales para la vida en el planeta y sobre todo en el humano, tanto para bien como para mal. Hoy nos detendremos a hablar de las que nos afectan, las que perjudican nuestra salud. Y vamos a consultarle al doctor Henry Albornoz si es cierto que hay infecciones que se producen por bacterias propias de nuestro cuerpo. Vamos con él. Quizás primero habría que decir que, bueno, seguramente el público lo sabe, pero nosotros tenemos un conjunto de bacterias que conviven con nosotros y que, digamos, de hecho, son necesarias para nosotros también, ¿no? Tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en las cavidades del organismo, en la boca, en la garganta, en todo el tubo digestivo. Y, bueno, en algunas situaciones, esas bacterias que conviven con nosotros pueden causarnos infecciones. ¿En qué situaciones? Bueno, yo diría que las más comunes son las bacterias que tenemos en la piel, si tenemos lesiones, heridas en la piel, esas bacterias que habitualmente están ahí, pero que mientras que no tienen contacto con los tejidos profundos... Claro, no están expuestas. Claro, digamos, no tienen... la piel es un mecanismo de protección muy importante, digamos, es una barrera que evita la... Bueno, no me sale la palabra. El contacto con lo exterior. Sí, exacto, que evita la invasión de las bacterias a los tejidos profundos. En la medida que uno tiene una lesión o un corte, algunas bacterias que están en la superficie de la piel pueden acceder a esos tejidos profundos que habitualmente son estériles y pueden producir una infección. Eso puede pasar en un traumatismo, cuando tenemos un accidente, por ejemplo, o puede pasar eventualmente en otra condición, inclusive en una incisión quirúrgica, digamos. Muchas de las infecciones que causan... muchas de las bacterias que causan infecciones superficiales, sobre todo en algunas incisiones quirúrgicas, son bacterias del propio paciente que aprovechan la condición de la incisión para ganar acceso a esos tejidos profundos y producir la infección. Lo mismo pasa con las bacterias que, por ejemplo, tenemos en el tubo digestivo. Mientras estamos bien, nuestro tubo digestivo funciona perfectamente y no tiene perforaciones y esas bacterias están contenidas adentro del tubo digestivo, no producen infección. Ahora, en el momento que la persona tiene una perforación del tubo digestivo o un accidente, por ejemplo, con una lesión penetrante en el abdomen y hay una lesión del tubo digestivo, esas bacterias que están contenidas ahí adentro y que mientras están adentro del tubo digestivo no tienen capacidad de producir enfermedad, en el momento que salen del tubo digestivo hacia afuera y también acceden a otros tejidos que habitualmente no tienen ese contenido bacteriano, pueden producir infección. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona hace una peritonitis porque se le perfora una úlcera gástrica, o sea, del estómago o una úlcera del duodeno o cuando una persona tiene un divertículo en el colon que se perfora y hay salida del contenido del colon hacia esa cavidad que llamamos el peritoneo y en esa situación las propias bacterias que tuvimos y que convivimos durante muchos años, cuando salen de ese lugar y acceden a otros lugares, pueden producir infección. Lo mismo con infecciones, por ejemplo, del aparato urinario. Muchas de las infecciones del aparato urinario son producidas por bacterias que nosotros tenemos y que aprovechando algunas condiciones que se dan, acceden al aparato urinario en general por vía ascendente. Entonces, sí, es verdad que las bacterias que tenemos en el organismo pueden causarnos infección. ¿Se puede decir entonces, doctor, que hay bacterias buenas y malas? Y bueno, en cierta medida sí se podría decir. ¿Qué serían las bacterias malas? Y bueno, las bacterias malas son las bacterias que nosotros decimos que tienen mayor capacidad de invadir y de producir lesión en los tejidos. En general, esas bacterias que son lo que llamamos muy virulentas, no son las bacterias que están formando parte de nuestra flora habitual. Y en general, hacemos infecciones una vez que las adquirimos. Claro. Ahora, también hay otra cosa que es importante decir. La mayor parte de las infecciones, cuando llegan a ser sintomáticas, o sea, que la persona tiene los síntomas de la infección, pasó por una etapa antes en la cual esa bacteria que terminó produciendo la infección estuvo en una etapa de lo que nosotros llamamos la colonización. O sea, estuvo antes ya en nuestro organismo, pero no se habían dado las condiciones para que se tornara invasiva y agresiva para el organismo. Vamos ahora a los adelantos científicos en el mundo de la medicina en Crecer en Salud. Test casero de alergias. El kit de pruebas en el hogar My Allergy Test detecta 10 tipos de alergias comunes. Las pruebas del juego que viene listo incluyen alergia a las hierbas, a los gatos, cedro, clara de huevo, ácaros del polvo, leche, moho, ambrosía, hierba timoteo y trigo. El kit viene con un dispositivo que le ayuda con solo pinchar el dedo para que pueda recoger unas cuantas gotas en el contenedor que también se proporciona. El cuadro que el kit viene contiene un orificio de salida de inserción que el contenedor de recogida de sangre puede ser empujado dentro por lo que puede mantenerse en pie. También hay un mini embudo para que se toque el dedo en el embudo y la gota de sangre pueda recorrer por el mismo en el recipiente. También incluye un sobre prepagado de envío que usted pone la muestra y la envía a la empresa. Se tarda unos 7 días para el laboratorio para procesar los resultados. A continuación puede iniciar en el sitio web utilizado su correo electrónico y un código especial que se le dio a usted con su kit para ver los resultados. O, si usted no tiene un correo electrónico que usted pueda optar, puede hacerlo por tener sus resultados enviados de nuevo a usted en su lugar. Un piercing en la lengua puede controlar la silla de ruedas. Un imán perforado en la lengua podría cambiar la forma en que los paralíticos interactúan con el mundo. Los diminutos movimientos de este piercing imantado en la lengua son detectados por sensores y convertidos en órdenes que pueden controlar una serie de dispositivos. Según el equipo estadounidense que desarrolló esta tecnología, se aprovecha la increíble destreza de la lengua. Una parte importante del cerebro está dedicada a controlar la lengua debido a su papel en el habla. Este órgano muscular también tiene la ventaja de no verse afectado por lesiones en la médula espinal que pueden paralizar el resto del cuerpo, como en el caso de los tetraplégicos, porque tiene una línea directa con el cerebro. El piercing, del tamaño de una lenteja, produce un campo magnético que cambia cada vez que la lengua se mueve. Los sensores en las mejillas pueden detectar la posición precisa del piercing. En la prueba hecha con 23 personas completamente sanas y 11 en tetraplegia, se programaron 6 posiciones en la boca para controlar una silla de ruedas. Si la persona quería moverse hacia la izquierda, solo debía tocar la parte interna de la mejilla izquierda. En promedio, las personas con tetraplegia pudieron realizar las tareas tres veces más rápido y con el mismo nivel de precisión que con otras tecnologías disponibles. Una pastilla igual a todas a simple vista contiene un microchip digerible con sesores que avisan a un teléfono, tableta o computadora que ya ha sido tomada. No es una película de ciencia ficción, es el último desarrollo de un laboratorio en base en Estados Unidos. Algunas veces, olvidarse de un fármaco puede ser fatal, sobre todo frente a ciertos padecimientos crónicos o de cuidado riguroso. Pero la ciencia también se ha encargado de eso, creando una pastilla inteligente que cuenta todo, qué número de toma es y en qué laboratorio fue creado una vez que ha ingresado al cuerpo del paciente. El desarrollo de la píldora inteligente, que proviene de Proteos Digital Hilt, ya tiene la aprobación de la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos. La innovación permitirá a los familiares o médicos saber si una persona está tomando correctamente la medicación y a la vez chequear los efectos de un determinado tratamiento. El medicamento contiene un sensor que está hecho de cobre y magnesio, tiene menos de un milímetro y se activa después de la ingestión. Sin batería y sin antena, los fluidos estomacales completan la información y el cuerpo transmite los datos. El parche que se coloca en el cuerpo y es desechable, capta y retransmite las respuestas del sensor, detecta la frecuencia cardíaca, la actividad y el descanso, y envía la información al dispositivo elegido. Dirá algo así como, Soy la pastilla número 2 del X Laboratorio. El uso de un dispositivo con Bluetooth permite acceder a la información detallada de cada toma. En un instante, la apnea del sueño y el alcohol en la dieta. Ya regresamos. Casi siempre la apnea es un problema crónico de la salud que afecta al sueño. Las personas que la padecen pasan de un sueño profundo a un sueño liviano provocado por una pausa en la respiración. Y eso no solo deteriora la calidad del sueño, sino que a veces nos sentimos muy cansados durante el resto del día. Hoy convocamos nuevamente a la doctora Marisa Pedemonte para preguntarle, Doctora, ¿qué es la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño es el cese de la respiración mientras se está durmiendo. El cese de la respiración, digamos, la respiración cambia la frecuencia durante el sueño y eso es normal, pero no es normal cuando tiene una duración tal que compromete la oxigenación de la sangre. Es decir, uno respira para poder llevar el oxígeno del respiratorio a los tejidos y esto, bueno, si esto deja de haber respiración, el oxígeno empieza a caer con el consecuente sufrimiento de todos los órganos. En definitiva, que necesitan oxígeno y lo que más van a sufrir van a ser el cerebro, el corazón, los riñones, es decir, los que precisan más. Entonces, es una enfermedad que no es aguda en el sentido de que la gente amnéica va instalando su apnea y de a poco uno ve las consecuencias de un día para otro, pero que claramente inciden que estos pacientes van a tener muchísimas más enfermedades endocrinológicas, depresión arterial, de muchas índoles por este sufrimiento continuo noche a noche. ¿Qué consecuencias tiene para el paciente? Las consecuencias sí, son serias, en realidad eso genera un deterioro. Por supuesto, un paciente amnéico tiene muchísima más incidencia de infartos de miocardio, de infarto cerebral, prácticamente todos tienen hipertensión arterial, todos tienen algún problema endocrinológico o diabetes o problemas de tiroides. O sea, eso es en cuanto a la salud. Pero la otra grave repercusión es que nadie se muere por tener una apnea, por dejar de respirar. Lo que hace el cerebro es despertarse para respirar. Entonces, estos pacientes tienen una malísima calidad de sueño. Y esto hace que el despertarse continuamente para respirar, lo que hacen es tener todo el día un sueño impresionante. Es la gente que uno los ve gorditos, porque en general la obesidad predispone muchísimo la apnea, entonces uno con los cuellos gorditos y uno los ve dormidos, dormidos en los bares, dormidos en los cines, dormidos en el ómnibus. Es decir, como no han podido dormir con una calidad, una profundidad de sueño adecuada, están dormidos todo el tiempo durante el día. Y entonces tienen además gran posibilidad de tener accidentes, accidentes de tránsito, accidentes laborales, etc. ¿Y doctora, cómo la podemos tratar entonces? La apnea en realidad se sabe poco de los mecanismos por los cuales, porque es una enfermedad del sueño. Un amnéico durante el día respira bien todo el día. Cuando está despierto respira siempre bien. Y no se sabe muy bien cuáles son los mecanismos que subyacen a la instalación de la apnea, con lo cual el tratamiento es sintomático, es desobstruir la vía a través de lo que se llama un CIPAP, que es un dispositivo que prácticamente es un compresor de aire que le manda al paciente aire a presión. Ese aire a presión nosotros evaluamos a qué presión debe tener, cada paciente es distinto, y tiene que dormir todas las noches con una máscara porque no conocemos los mecanismos íntimos como para, con una medicación, tratar de poder arreglar la apnea. No conocemos nosotros, no se conoce en el mundo, digamos. En el mundo se trata la apnea con CIPAP. Doctora, ¿y hay alguna determinada edad en la cual puede aparecer la apnea? ¿Es propia de los adultos? ¿Los niños también la pueden padecer? No, la apnea en los niños es frecuente, pero ahí es totalmente distinto, porque en general el niño tiene mucho sueño, es el considerado el gordito tonto de la escuela, que se duerme en la clase, que los compañeritos le toman el pelo, porque en realidad lo que tiene es lo mismo que el adulto. Tiene apneas de noche, se despierta para respirar y no logra entonces tener una buena calidad de sueño. Pero en general son, o tienen amígdalas grandes o vegetaciones, y en el niño lo que importa es que el otorrinolaringólogo decida si debe ser operado. Es un cuadro totalmente distinto. El adulto del amnéico no se opera porque el amnéico adulto tiene, es otro mecanismo por el cual genera la falta de respiración, no es una obstrucción de la vía. Entonces son cuadros totalmente distintos en el niño, la gran mayoría se resuelve por cirugía y además adelgazamiento, porque en general hay una predisposición mayor cuando se junta grasa a nivel del cuello. En ocasiones nuestra vida social se relaciona con celebraciones, comidas, alimentos y sobre todo brindis, bebidas alcohólicas. Hoy hablamos de todo lo malo, todo lo bueno y todo lo que no sabemos de las bebidas alcohólicas con la licenciada Cecilia Severi. Bueno, en realidad el alcohol, todos tomamos, muchos tomamos alcohol, en general puede ser en ocasiones especiales, pero cuando vamos a festejar, muchas veces parece que no fuera festejo si no acompañamos. Sí, imposible un brindis, decir que no un brindis. Exactamente. Entonces, en realidad hay distintos grados de consumo de alcohol. El alcohol, en realidad, desde el punto de vista nutricional, no aporta nada. No aporta nada, ¿por qué? Porque son calorías vacías. Como cuando hablábamos del azúcar, no sé si te acordás, igual estos son calorías vacías, no aportan ningún nutriente más que calorías. Eso por un lado. Por otro lado, en realidad, tiene muchas calorías. El alcohol tiene 7 calorías por gramo. Muchísimo. El alcohol, ojo, o sea, 40 centímetros cúbicos de whisky, por ejemplo, que son las que tienen más concentración, graduación alcohólica, ¿verdad? Equivalen a, por ejemplo, 150 de vino o una lata de cerveza, ¿verdad? De 300 centímetros cúbicos, ¿sí? O sea, hay distintas graduaciones. Por lo tanto, en realidad, si quisiéramos elegir, por ejemplo, cuando estamos adelgazando o cuando estamos queriendo no engordar mucho, hay que consumir este tipo de bebidas que tienen menos graduación alcohólica. Por otro lado, en realidad, el alcohol en demasía hace mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a corto plazo te bajan los reflejos, ¿está? Entonces podés cometer errores. Por eso, obviamente, si uno consume alcohol, no puede manejar. Pero eso ya lo hemos sentido varias veces repetido. Pero el tema no es solamente no manejar. Por ejemplo, si yo, mi trabajo es un trabajo de manejo de una maquinaria que requiere de alertas, no puedo tomar alcohol, ¿verdad? Porque entonces voy a cometer errores y pueden haber accidentes. Entonces, en realidad, desde el punto de vista nutricional, no nos aporta nada. Solamente calorías. Solamente calorías. Esto no quiere decir que no podamos tomar nunca más. Yo creo que hay como dos tipos de recomendaciones. Es decir, si nosotros consumimos alcohol, bueno, hacerlo con moderación. ¿Sí? Para las ocasiones especiales, medio vasito de vino, en fin. Eso, doctora, es sumamente interesante. La famosa copa de vino diaria. ¿Eso es verdad? Bueno, es verdad. En realidad, el vino tiene antioxidantes. Entonces, por lo tanto, nos ayudan a protegernos de las enfermedades, básicamente las enfermedades cardiovasculares. Pero también de otros. Por ejemplo, los antioxidantes ocupan un lugar en la protección del cáncer, del infarto. Ahora, ¿qué pasa? Los antioxidantes también están en otro tipo de alimentos, en las frutas, en las verduras. Entonces, no es obligatorio. O sea, si yo no consumo, lo puedo conseguir de otro lado. Si yo estoy acostumbrada y consumo alcohol, bueno, hacerlo con moderación. Mucha moderación. No más de medio vasito por día, ¿verdad? O sea, disminuir. Ahora, si no consumo, no hay que empezar con el hábito de consumir. Doctora, pero hablamos del vino, de la cerveza, del whisky. Por ahí determinadas bebidas que incluso su proceso de elaboración dicen que no es muy bueno. Bueno, ¿qué hacer con esas bebidas? ¿La debemos directamente eliminar? ¿No debemos consumir ese tipo de bebidas? Bueno, tú viste que en todas las bebidas hay distintas calidades. Y hay algunas bebidas que sí, que no están muy bien procesadas. Y el cuerpo enseguida reclama. Porque empiezan los grandes dolores de cabeza, cansancio. Pero en realidad uno tiene que también elegir qué tipo de marca o de bebida tiene que consumir. Calidad. Y otra cosa interesante que me parece que vale la pena decir, es que si yo estoy tomando para poder disminuir el efecto del alcohol, dos consejos. Uno, comer. Comer bien. Comer antes de lo que se llama hacer piso. La base, la cita. Ahí está, comer antes de tomar alcohol. Y lo otro es tomar mucha agua. Porque el agua también disminuye los efectos del alcohol. Porque lo diluye y porque ayuda. ¿El agua mientras tomamos alcohol? Claro. Eso es importante. Sí, a veces, si tú te fijás, por ejemplo, si estamos en una fiesta, conviene, por ejemplo, bueno, voy a tomar un poquito de... O estoy en una cena. Tomo un poquito de vino, bueno, un poquito de agua cada tanto. Para que no nos caiga tan mal, sobre todo. Exacto, exacto. Pero hay otras cosas que quiero recalcar. Primero, no podemos tomar alcohol, nada, si estamos embarazadas. Bien, importante. Embarazo, nada. Como dije, si manejamos una maquinaria, importante, tampoco. Si vamos a manejar, nada. Y si tenemos alguna enfermedad del hígado, tampoco, ¿verdad? Porque el hígado es quien ayuda a metabolizar el alcohol y a sacar las toxinas hacia afuera del organismo. Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso. Dos cosas más quiero decir. Primero, lamentablemente, las mujeres metabolizamos peor el alcohol que las hombres. Entonces, por lo tanto, porque nos falta como una enzima en el hígado que en realidad entonces nos hace más daño a las mujeres que a los hombres. ¿Está? Y lo otro que quería decir, que me parece que es importante, es si nosotros pensamos que tenemos algún problema con el alcohol, que lo sentimos como que... ¿Nos cae mal, por ejemplo? Nos cae mal o no estamos pudiendo manejarlo bien, es decir, que estamos tomando demasiado, que... Porque muchas veces nos pasa a lo largo de los años, con la depresión, o que estamos tristes, recurrimos al alcohol, porque el alcohol ejerce un efecto, ¿verdad? Que es similar a los antidepresivos. ¿Estimulante? En el momento. Si nosotros nos damos cuenta y nos empieza a dar vuelta en la cabeza a eso, acudimos a un médico. Vayamos al médico y preguntemos, ¿verdad? Y necesitamos una ayuda esta. En instantes ya les estamos presentando. Las respuestas a todas sus consultas. Ya regresamos con más Crecer en Salud. Estamos ahora con el doctor Edgardo Sandoya para responder a las consultas que nos enviaron a nuestro mail crecerensalud.com.i y a nuestro teléfono 098-513-281. Bueno, doctor, ¿qué le parece si ya comenzamos a responder? Vamos con la primera pregunta. Soy una persona mayor. Hace tiempo tengo un zumbido en el oído. ¿A qué se puede deber? Habitualmente los zumbidos en el oído, en las personas mayores, obedecen a que cerca del oído tenemos arterias. Las arterias llevan sangre para todo el organismo y la sangre cuando circula genera un pequeño ruido. Con los años las arterias se ponen un poco más duras, se forma un poco de aterosclerosis por dentro y entonces al pasar la sangre el ruido que normalmente hacen es más intenso, por lo cual a algunas personas les resulta un zumbido muy molesto. Habitualmente eso es difícil de sacar, ¿verdad? Pero no tiene ningún riesgo asociado. Bien. Otra pregunta. Me diagnosticaron amigdalitis aguda. ¿Tiene tratamiento? Sí, claro. Eso es la faringitis habitual, ¿verdad? Digamos, la terminación itis en medicina, esa palabra quiere decir un proceso inflamatorio o infeccioso del órgano. Entonces, en este caso amígdalas, que son las que todos conocen que tenemos en la garganta, ¿verdad? Infectadas y en ese caso sí, tiene tratamiento. Bien. ¿Tiene alguna relación la postura del cuerpo con los episodios de fibrilación auricular? La fibrilación auricular es un tipo de arritmia, es decir, el corazón normalmente late parejo, más rápido si estamos corriendo, más lento si estamos durmiendo, pero este tipo de arritmia, la fibrilación auricular, se caracteriza por latir muy desparejo. En algunas personas, las modificaciones, digamos, perdón, algunas personas tienen esta arritmia de forma transitoria, tienen el corazón un poco desparejo y en otros momentos la tienen parejo. En esas personas que a veces le viene y a veces no le viene, el cambio de posición a veces puede determinar, por distintos mecanismos de regulación del organismo, que le aparezca esta arritmia. El consejo es, si hay algo que nota que se asocia a que le aparezca la arritmia, trate de evitar esa posición, ¿verdad? Por supuesto. Me gustaría tener información sobre el lupus. ¿Qué es? ¿Tiene cura? ¿Se contagia? ¿Qué le podemos contar a esta persona del lupus, doctor? Empecemos por la última. No se contagia, no tiene cura. Dicho esto no quiere decir que uno vaya a vivir muy mal, puede tener una calidad de vida buena, ¿verdad? O dependiendo de cada persona. Es una enfermedad crónica que afecta al tejido de conexión, es decir, que afecta prácticamente, puede afectar a casi todo el organismo, porque está extendida a un tipo de tejido que forma parte de casi todos los órganos. Evoluciona de forma variada. Hay personas que tienen muchos periodos en los que están casi sin síntomas y los periodos sintomáticos son cortos. En otro caso es un poco más largo, los periodos sintomáticos son más intensos. Hay distintos medicamentos con los que se puede controlar y si bien no tiene cura, ¿verdad? Hay personas que pueden tener una calidad de vida muy buena con el lupus. Bien, doctor. Y este asunto es muy común hoy en día. Y nos escribe una madre, seguramente preocupada, y nos cuenta. Tengo sospecha de que mi hijo está tomando demasiado alcohol. ¿Cuáles son los síntomas de un alcohólico? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Realmente, que es como tú decís, Valentina, ¿verdad? El consumo de alcohol entre jóvenes, basta que uno ande por la calle para ver la cantidad de jóvenes que consumen alcohol. Y el problema mayor es el consumo de cantidades exageradas, ¿verdad? O que esa bebida intensa en periodos cortos puede tener distintas complicaciones. En este caso, la mamá lo que yo le sugeriría es, la Junta Nacional de Drogas en nuestro país tiene mucha información respecto al tema y uno se puede acercar también para conseguirla. Si ella o alguien le ayuda a entrar a la página web de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, allí va a encontrar folletos explicativos y demás que le pueden dar una información más amplia que la que le podemos dar en estos breves segundos al aire. Puede leerlo y consultar, allí le van a recomendar también, ¿verdad? Y luego, obviamente, quien le brinde la asistencia sanitaria también a su hijo también le puede ayudar, ¿verdad? Pero me parece que sería muy bueno empezar por ahí. Bien. Y esta consulta nos llegó por email, a Crecer en Salud. Últimamente me siento triste, solo sin motivos aparentes, no tengo ganas de nada. Tengo trabajo y una buena familia. ¿Es posible que esté deprimida? La respuesta de un cardiólogo es sí, es posible que esté deprimida porque si uno llora, digamos, el llorar es parte de las emociones humanas o es una forma de manifestar las emociones humanas y eso todos lo podemos hacer. Por ejemplo, si Peñarol pierde, capaz que yo estaría... No vamos a entrar en debate, doctor, ahí, ¿eh? Estaría llorando, pero por suerte esto no ha sido así últimamente, entonces no es así. Volviendo a lo que tenemos que responderle a nuestra televidente, sí, digamos, no parece apropiado de que permanentemente esté llorando. Entonces puede ser un síntoma de depresión, ¿verdad? Yo le sugeriría que como además ella se da cuenta de que esto le está sucediendo, que consulte a su médico porque hay formas de manejar esto. Claro, que seguramente le está afectando. Para que pueda tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque si uno está llorando permanentemente, quiere decir que no está pasándola bien, ¿verdad? Por supuesto. Nos preguntan, ante cualquier dolor en el seno, ¿debemos ir al médico? ¿Siempre es maligno? Digamos, el dolor en el seno puede obedecer a distintas causas. Si tuvo un traumatismo, ¿verdad? Si se golpeó, si por alguna razón tuvo un traumatismo, es natural que tenga dolor. Si el dolor aparece de forma espontánea, ¿verdad? Y sobre todo si en la palpación mamaria encuentra algún cambio, ¿verdad? Ya sea que note un cambio de la piel o una induración o lo que fuera, en ese caso sí, ¿verdad? Pero no, no, que tenga un dolor no tiene que ver con que esto sea maligno, ¿verdad? No lo descarta, pero tampoco para nada. No hay que asustarnos. Te indica que puede ser para nada, por supuesto que no. Bien, doctor, muchísimas gracias. Encantado. Te esperamos la semana que viene. Encantado. Los deportistas y la muerte súbita. Ya regresamos con más Crecer en Salud. Los casos de muerte súbita ocupan los principales titulares en la prensa deportiva. Sobre todo cuando ocurren en deportistas de alto rendimiento y muy bien entrenados. Pero estos deportistas generalmente desconocían que padecen problemas cardiovasculares. Hoy hablamos de esta gran interrogante con el doctor Edgardo Núñez. La muerte súbita en el deportista es un tema que ha adquirido gran relevancia. Porque además lo hemos presenciado a veces mirando hasta algún partido de fútbol. Y es impactante porque se da en deportistas de élite y que son en personas jóvenes y supuestamente sanas. Y decimos supuestamente sanas porque indudablemente no son sanas porque se mueren. Las causas de ello son fundamentalmente patologías congénitas no diagnosticadas. Que se dividen fundamentalmente a arritmias cardíacas por algunas alteraciones en los electrocardiogramas que no se manifiestan en el electrocardiograma de reposo. O por lo que se llama la miocardiopatía hipertrófica. Un tipo de alteración congénita que genera una hipertrofia del músculo cardíaco. Y eso lleva a que el paciente con determinado nivel de competencia y de esfuerzo pueda tener una muerte súbita por ello. ¿Es básicamente entonces por sobreexigencia del cuerpo? Sí, es decir, no es que el... no se vaya a entender de que el deporte es el responsable de esa muerte. Sino que es el esfuerzo en determinadas personas que tienen una patología subyacente no diagnosticada. ¿Y qué recomendaciones nos puede dar en ese caso? O sea, si somos deportistas, ¿qué debemos tener en cuenta? El... a nivel mundial y a raíz de esta notoriedad que ha tenido en los últimos años, esto, se han realizado reuniones científicas, congresos y consensos. Y eventualmente, es decir, no hay una manera muy clara de poderla prevenir. Sí hay, por supuesto, diagnosticarla. Pero en grandes masas lo que se hace es un examen cardiológico completo, un electrocardiograma basal. Y si en alguna de esas, este, tamizaje que se hace con el examen, con electrocardiograma basal, se encuentra alguna alteración, se profundiza con estudios superiores como ergometrías o ecocardiograma. O, bueno, eventualmente, algún estudio más sofisticado. A nivel nuestro, se recordará que hace unos años, tenemos un actual jugador de la selección uruguaya, Abel Hernández, que jugaba en un club acá en el medio, creo que era amarillo y negro, sí, creo que se llama Peñarol ese cuadro. Sí. Estamos por sentados que es de Nacional, doctor. Por supuesto. En ese momento, este jugador tenía una arritmia cardíaca que hizo dudar su continuidad como deportista de élite. Se hicieron los estudios correspondientes, se hizo el estudio electrofisiológico y la ablación de esa arritmia, o sea, que se suprime esa arritmia, y hoy en día, bueno, sigue jugando en primer nivel, ¿no? Hablamos del fútbol, que es uno de los deportes más conocidos, pero, ¿qué otras actividades deportivas también tienen riesgo? Todos los deportes de élite que requieren altas competencias tienen que tener este tipo de tamizaje para descubrir este tipo de enfermedades. Todo, el atletismo. Las carreras sobre todo, ¿no? Seguramente. Vemos maratones. Exacto, la maratón. Sí, sí, todo lo que exige un esfuerzo continuo y tienen que estar bien evaluados para poder despistar este tipo de enfermedades. Doctor, y previo, inmediatamente previo al inicio de esos deportes, ¿el doctor puede detectar que hay problemas? Se puede. A través de lo que ya recién dije, de ese tipo de tamizaje, se pueden detectar algún tipo de problemas, como el ejemplo que recién mencioné de Abel Hernández. Por cierto, también hay un otro tipo, es decir, hay un tipo de patología que pasa desapercibida, escapa de esos controles y, bueno, son estos casos que uno después, lamentablemente, los tiene. Que el paciente debuta con su enfermedad con la muerte, ¿no? Y hablamos concretamente de la muerte súbita en el deporte, ¿pero se puede dar en otras circunstancias donde el corazón no esté sobreexigido? Bueno, la muerte súbita existe, estábamos hablando específicamente en el deporte, pero la muerte súbita existe en la vida, valga la contradicción. Es una de las maneras de manifestarse la cardiopatía isquémica, es decir, como lo es el infarto de miocardio, es una manera, la muerte súbita lo es en otro. Por eso las políticas actuales cada vez se insisten más en lugares donde hay mucha aglomeración de gente que haya los cardiodesfibriladores. Y ya llegamos, amigos, al final de otro programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Recuerden inscribirnos a crecerensalud.com.ui y a nuestro teléfono 098-513-281. Nos volvemos a encontrar en tan solo 7 días con más Crecer en Salud. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!